Belayo, la combinación ganadora en el control de plagas. Belayo SG es un poderoso insecticida que combina dos ingredientes activos de alto desempeño, de los grupos de los cloronicotínilos y las abermectinas. El primero es un neonicotinoide que presenta una alta actividad translaminar y sistémica. Tiene un efecto sobre el sistema nervioso del insecto, ocasionándole parálisis y muerte en un periodo corto. Por otro lado, las abermectinas funcionan sobre el sistema nervioso de los insectos, bloqueando la transmisión eléctrica de las células nerviosas y los músculos. Belayo es el insecticida perfecto en el manejo de una gran variedad de plagas chupadoras, comedoras de follaje y minadores tales como Belayo es ideal en los programas de rotación de insecticidas, pues con su doble acción ganadora, controla las plagas por contacto e ingestión. Con Belayo, usted tiene un producto innovador, insecticida de última tecnología, con actividad translaminar y alta sistemicidad. Control ganador, control de amplio espectro sobre comedores de follaje, minadores y chupadores. Doble poder, poderosa combinación de ingredientes de última generación. Belayo, la combinación ganadora en el control de plagas. Un producto con la calidad Hanse Andina.